Remake Joel y Randy Una vez te miro a los ojos Y veo en ti maldad Y yo que estoy bien suelto Está veando por los más sueltos Una vez me dejo llevar A ti te gusta como una pataladra Esta noche estamos full time pa' ti Pa' hacer cositas macabras No me baila me dejo sin palabras Y me gusta que me rechazé la taladra Un par de amigas y yo por la escena Y le gusta hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras Y me gusta cuando va bien la taladra Un par de amigas y yo por la escena Y le gusta hacer cositas macabras Y le gusta hacer cositas macabras Te voy a hacer Por delante y por delante Por delante y por delante Por delante y por delante Suelto entiende ya Se acerca el momento Sin batería y sin señal Es que no estoy pa' nadie te voy a enseñar Un par de cositas macabras Es normal Un par de cositas Y ya yo te voy a taladrar Cuando me baila me deja sin palabras Y me gusta cuando va bien la taladra Un par de amigas y yo por la escena Y le gusta hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras y me gusta, cuando va bien la taladra, un fuerte amigas y yo con la escuadra y me gusta hacer cositas macabras. Con el adorno, llevo almuerzo, la como y un chorro, de cositas macabras vamos a hacer. Con el adorno, llevo almuerzo, la como y un chorro, de cositas macabras vamos a hacer. Pítate, matillece, que paría en la guarida, no te amotete, pa' que este party siga, enseguida le doy buena vida, la noto coidida, avance y decida. Y dale, suéltate, bailando de repellero, no tienes que estar lejos, encontrarte parejo, no me des tanta lata, conmigo con pata, me encanta cómo te ves, conmigo trata, trata. Randy, dile, una vez te miro a los ojos, y veo en ti margar, y yo que estoy bien suelto. Desde hace rato, mirándote, una vez me dejo llevar, y te gusta como nota taladra, esta noche estamos frontal pa' ti, pa' hacer cositas macabras. Cuando me baila, me deja sin palabras, y me gusta, cuando va bien la taladra, un par de amigas, y yo con la escuadra, y le gusta, hacer cositas macabras. Cuando me baila, me deja sin palabras, y me gusta, cuando va bien la taladra, y le gusta, hacer cositas macabras. Cositas macabras, vamos a hacer, cositas macabras, vamos a hacer, cositas macabras, vamos a hacer. ¡Gadiel! Esta vez ando con los más sueltos, el general Gadiel, tú sabes, White Lion. Décilamente maestra, titulo el nazi, tú sabes quiénes son, Joel y Randy, los más sueltos, W.Y.Lion. ¡Gadiel!